No jodan Vamos a grabar un jueguito Hace mucho que no grabo ¿Y qué día es hoy? Chapa la bola ¿Qué día es hoy? ¿Qué número? 18 18 18 de Febrero del 2021 Ahora me sentí Con muchas ganas de jugar Ya me dormí en la tarde Y no fui a correr Valió que eso De por sí que me puse ahí el marrano Por tanto Beber cerveza Y ahora ya Ya estoy bajando Aunque pesaba un chorro Free for all Ah Son un asco Mario no me cae bien Otro Ahí se va a estar muy débil Es un rival Ah esos tres son Unos asnos Pero el Capitán Falcon Está ensarriado Donde dicten los cánones No Este mundo es un asco Me detuvo con su yo-yo Si fue Toma patada En las nalgas Ay Uy Uy Ah Ay Sat Kier Uy El ticacho me cayó bien suave ¡Upa! Está llorando porque va a ir a hacer la verdad No, mano Yo siempre voy ¡No jodas! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! Estoy bebiendo un té De hierba bueno Siempre he tenido la curiosidad de jugar con Jigglypuff Lo voy a hacer un día Con el quesito Estoy bien roto Es con el Luigi No le atino Pero genial La estatua de la libertad ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡No vengas! ¡Molestar! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Bueno, no importa ¡Toma! ¡Patadas! ¡Toma! ¡Toma! Era mío ese Creo que me lo van a adjudicarte Que bule que a mí Adiós ¡Ah! Ahí ¡Ah, caro! ¡Toma! ¡Qué delicia! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Toma! ¡Qué buenas patadas! ¡Me encanta atinarlas! ¡Esa llave! ¡Qué horror! ¡Agárralo! ¡Adiós! ¡No manches! ¡Esa llave es la más letal! ¡Con todo! ¡Y de repente me pierde! ¡No manches! ¡Está bien el Capitán Valkan! ¡Está en sarro! ¡Es una basura! ¡Es un vato muy sarriado! ¡Ay! ¡Ahora no fui a correr! ¡Llegué comiendo montonal y me di un chorro de sueño! ¡De por sí! ¡De por sí! ¡Ya no es un flaco tan fácil! ¡Esto es bajada dos kilos por semana! ¡Esto es bajada dos kilos poradia! ¡Ya no es un flaco tan fácil! ¡Sí! calla calla un toito ya no me veo, ya me vi de por si ya no mas bajo un kilo por semana haciendo un esfuerzo mortal ay 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 tome un pokebola el blastoise blastoise toma no 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 toma perro ay wey donde estoy agarrate mori mori de la manera mas horripilante toma si vete en un vaso cochino que no no oiste o que eh ah 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 no mori no mori exhausto ya se ya se me vinian acumulando todos los todo el cansancio de toda la semana pero mañana si voy a ir a correr cuando empece a hacer ejercicio pesaba 96 y ahorita pesa 91 y 500 con mucho esfuerzo aunque no hago dieta pero eso no es tanto pero como trabajo en un chorro no puedo hacer dieta adios adios pikachu adios pikachu que buena patadota uy ay 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 Y también porque no te vayas con la base. Porque si te vas con la base, puedes terminar perdiendo. ¡Ay, tonto! Ya lo tenía. ¡Oh, ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué, hola? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me jodieron! ¡Malditas abejas! ¡Ay, le están dando una golpiza! ¡Pobre Jigglypuff! Me lo van a adjudicar al NES. Para que yo lo toquen. ¡Oye, tío Luis, quiero empezar! ¡Oma! ¡Auch! ¡Dame esa cajita! ¡Toma! ¡De lleno! ¡De lleno! ¡Y no escucho a quien me está hablando! ¡Ya le dije que no hiciera... ¡Que no me venga a molestar! ¡Toma! ¡Balazos! ¡Toma! ¡Auch! ¡Auch! Hay un comediante que se llama Franco Escamilla que se inventó un monologuillo de que... ¡De que ya estoy viejo! ¡Balazos! Dice... 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 Cuando voy llegando a la fiesta... Cuando llegaba antes a la fiesta... ¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas? ¡Franco! ¡Ranitina! ¿Tienes? ¡Ja, ja! Bueno, yo no tomo nada, pero... Ya nada es igual... Antes me tomaba una cerveza sin a gusto... Sin... Sin... Sin temor... Y ahora... Si me tomo una cervecita... Es seguro que me va a resarca... Así que mejor no... ¡Ja! Este mundo es muy castroso... Ahora ya no me puedo beber una cerveza... Sin esperar que el día siguiente... Me duela el estómago... Entrega los ojos resequedad en los ojos... ¡Ja, bluus! Me mandó a volar... Hasta... El más allá... Hasta el más allá donde... Donde entrena Goku... ¡Auch! ¡Auch! ¡Tecacho! ¡Maldita Jigglypuff! Déjame... ¡Balasearlo a gusto! ¡No manches! Me mandaron a volar en corto... Acá en esta ciudad Y en Monterrey Y en un chorro de partes Está pasando algo en Sarro Se está yendo a la luz Uno quiere llegar a gusto a la casa Y ponerse a ver Caricaturas o algo Y nada ¿Te burlas? ¡No! ¿Me están amasacrando? Uno quiere llegar y ver Sus caricaturas o series Y nada Me agarró a mí nada más esa cosa ¡No! 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 ¡Ay! 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 Aquí vamos a morir todos mil veces. Te callo. No volví a callar. ¡Está yendo la luz! Cada rato aquí, en esta ciudad. Me la van a adjudicar. ¿O se vuelve intangible por unos segundos cuando hace eso? ¡No sabía! ¡Auch! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No! ¡Ay, wey! ¡Auch! ¡Ya! Ya nada más se va la luz y todos dicen que es el Armagedón. ¡Ja, ja! ¡O manches! ¿Eso qué es? ¡No! Yo gané Ni modo Así fue Así es la cosa Ay, no maté tanto Anyway Como sea, espero les haya gustado Y si no ¿Les gustó? ¡Jódanse! Y si les gustó ¡Jódanse igual! ¡Adiós! ¡No estén fregando!